¡Eh, mira! ¡Ha caído en el mar! ¡Eh, vosotros lo habéis visto también! ¡Un aerocoche pasando sobre nuestras cabezas! ¿Lo habéis visto? ¿Qué? ¿Estás sordo? ¡Eh, tú! ¡Venga! ¡Quítate de en medio! ¡Te he dicho que te apartes! ¿Estás loco? ¿Qué haces en medio de la carretera? 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 ¡Oh! 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 ¡Alguien grita! Un hombre con una energía extraordinaria se aproxima. Es imposible. ¿Tendré el radar estropeado? No, tu radar no está defectuoso, C-20. Yo también he notado la misma energía. Según mis datos, es mucho mayor que la media humana. Creo que lo hemos encontrado. Ese debe ser Goku. ¡Gracias!